Fracción de un número. Empezamos colocando acá la fracción un quinto, D es multiplicación y ahora 145. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. 145 entre 5 es división exacta y sale 29, así que quedaría 1 por 29 acá. Y sale 29, respuesta final.